MEDITAR PARA QUE TE LIDERES Hola, ¿cómo estás? Espero que muy, muy bien. Bueno, llegamos a la tercera parte de la meditación de la yoga. Si tú no has escuchado los dos audios anteriores, yo sugiero que lo hagas antes incluso de escuchar este. Bueno, la tercera etapa es la concentración. O sea, meditar básicamente es relajarse y, bueno, meditar. O sea, abstraerse del momento, de dónde estás, de las situaciones presentes, etc, etc. Pero si tú lo haces de forma muy enfocada en un tema, en un tópico, eso ya se vuelve yoga. Normalmente yoga la gente asocia a ejercicios físicos y eso no está correcto, ¿ya? Yoga es una capacidad que todos tenemos y todos los seres humanos. Por ejemplo, incluso animales, ¿ya? O sea, cuando tú recuerdas tu hijo, tu hija, cuando tú recuerdas tu jefe, un cliente que te está debiendo algo. En ese momento hay yoga. En ese momento hay una conexión sutil. ¿Nunca te pasó de que piensas en alguien y la persona te llama? Eso es fruto del yoga, ¿ya? Y el yoga tiene que función. La función principal del yoga es unirnos como humanidad. O sea, yo cuando tengo yoga con otra persona, yo le doy, le regalo algunas cualidades. Y esa persona hace lo mismo conmigo, ¿ya? Entonces las relaciones todas se basan en yoga. Pero la primera parte del yoga es concentrarse, enfocar. Entonces, para que tu hijo reciba coraje, por ejemplo. No tú quieres hacer con que esa persona se empodere, tiene alguna dificultad. Pero para que haya coraje, entonces ese hijo va a tener que concentrarse en ti para recibir el coraje. Entonces el receptor de ese poder tiene que concentrarse. Y es eso que vamos a hacer hoy. Vamos a concentrarnos, vamos a aprender la técnica de dejar todo a un lado y concentrarnos. Si tú ya hiciste la meditación, ya estás relajado, relajado. Y parte de la relajación es soltar las cosas que tienes por ahí. Entonces esa parte ya está. ¿Ok? También tú ya te abstraíste de las cosas. Ahora solo necesitas concentrarte en una línea de acción. La meditación de la yoga se concentra en básicamente dos cosas. Primero, ¿quién soy yo? Entonces nos visualizamos como seres espirituales, como energías. Y usamos una imagen que es muy fácil, como un punto de luz en el centro de la frente. Ustedes deben haber visto con los dos otros audios que usamos muchas, muchas imágenes. Ya, bueno, incluso en YouTube tú puedes ver muchas meditaciones. La parte de imagen es fuerte porque, así que imaginas algo, lo sientes, lo experimentas. La segunda cosa que nos enfocamos es Dios. Aquí vale la pena aclarar que no es el Dios religioso, porque cada uno tiene su religión. Sino el Dios que es luz, el Dios que es poder, que es fuerza. Y si tú no crees en Dios, puedes simplemente concentrarte en ti mismo, en ti mismo y en algo superior. Por ejemplo, la naturaleza o el cosmos. Ya. En el caso de Dios, visualizamos a Dios como esa luz. Y Dios es un ser como yo. Entonces, puede ser mi amigo, puede ser mi padre. Y así, voy a experimentar también cualidades correspondientes a él. Voy a seguir usando la meditación guiada para trabajar eso. Ya voy a seguir usando palabras para ayudarme a guiar con relación a la concentración. Es lo mismo, cuando estás tratando de estudiar algo muy difícil, comienzas a decirte a ti mismo, tengo que concentrarme, tengo que concentrarme. O sea, las palabras te ayudan también a concentrar. Ok. Después, cuando ya medites bien, ya no necesitas tantas palabras. Ya. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Yo voy directo al yoga. Entonces, si tú necesitas antes hacer la relajación y la meditación, puedes detenerte ahora, escuchar los otros dos audios, y ahí volver a este. Bueno. Aquí estoy sentado en este lugar. Pero, ¿quién está sentado? ¿Quién soy yo? Y me visualizo como ese punto de luz lleno de paz en el centro de mi frente. Y desde ese punto yo comando mi cuerpo entero. Ese ser de luz, ese ser de paz que soy. Siento la energía de la paz que está dentro de mí. Y siento que esa energía de paz fluye por todo mi cuerpo. Paz. Y ahora pienso en un sol, un ser de luz, con mucha, mucha fuerza. Y ahora pienso en un sol, un ser supremo. Y siento que Él es, que está irradiando paz. Así que pienso en Él. Y yo comienzo a tomar paz. Y yo comienzo a tomar paz. Somos iguales. Solo que Él es más poderoso Él es mi papá Y así que como un hijo Él me cuida Me da toda esa fuerza Yo experimento esa paz Venir a mí Paz Una corriente poderosa de paz Y ahora gradualmente Yo me despido de mi padre Para seguir con mis actividades Seguir con lo que tengo que hacer Pero sigo conectado con Él Sutilmente Y aunque yo Salga de esa conexión Tan profunda conmigo mismo Como ese ser de paz que soy Yo también sigo conectado Conmigo Pero ahora voy a utilizar esa paz Esta energía En mi trabajo En mis relaciones con otros Así que yo experimento mi cuerpo De nuevo Respiro profundo Y voy Retornando Ahora A este momento Bueno, espero que hayas tenido Una super experiencia La próxima semana Concluimos entonces Sobre la meditación radio Desde ahí Serán experiencias de meditación ¿Ok? Bueno Que tengas una feliz semana Y sigue practicando ¡Chao! ¡Gracias!